Onipotente al cual merece honra y agradecimiento Que no se capas de verdad siempre adorando, siempre inoloso, para Dios retener. Yo no voy a ser, para Dios retener, siempre adorando, siempre inoloso, para Dios retener. Nunca, nunca nos dejan, siempre con nosotros pensaba, nunca nos dejan, siempre con nosotros pensaba. Nunca, nunca nos dejan, siempre con nosotros pensaba, siempre adorando, siempre inoloso, para Dios retener. Yo no voy a ser, para Dios retener, siempre adorando, siempre inoloso, para Dios retener. Nunca, nunca nos dejan, siempre con nosotros pensaba, siempre con nosotros pensaba, siempre adorando, siempre con nosotros pensaba, siempre adorando, siempre adorando, siempre adorando, siempre adorando, Amén. 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 Amén.